Listo ya estoy, saluda loco, saluda, que rollo, que rollo, que rollo está, como han estado, está aquí por primera vez en mi canal el Martín Peñuelas, ya les he hablado de él anteriormente, pero pues ahora sí aquí está conmigo, escuchas como come wey? Le voy a mostrar un poquito mira, ahí va, estoy loco wey, estoy loco, a ver, pues voy a empezar, pues fíjate de hecho yo quería llamar, quería ver si el chato podía, pero se me olvidó hablarle, a ver, cuál tarea wey? No me acuerdo, pero sea lo que sea, pues ahorita la hago en caliente Yo ya la hice, pero no la entendía muy bien Espérate, ya la hiciste, pero no la entendías bien, ¿cómo está eso pues? La hice al rumbazo Ah, la hice mal Ah bueno Ah, en equipo No, fíjate No, yo no sabía de eso, fíjate, yo no sabía Y pues bueno, ahorita cando pues En un pueblito mira, que yo construí, te lo muestro rápido porque me atacan los monstruos esos Ahí cuando, ahí cuando salga el video, pues checas el pueblo, ahí tú lo ves A ver, a ver ¿Qué tanto te gustan las arañas, loco? ¿O qué tanto miedo les tiene más bien? A las arañas Arañas Nada wey, no le tengo tanto miedo No, pues yo acabo de matar una Ay, no me friegues Un esqueleto me está disparando justo Mire, me está disparando sus flechas en las nalguitas, wey Me disparan entre las nalgas, loco Hola Ey, créeme, duele bastante, eh, la neta Ay, me duele, ay, ay, me duele No wey, ay no, me van a matar, me mataron, loco ¿Estás jugando en modo creativo? No wey, en supervivencia Cuando te mueves, te borras casi toda la partida o no se te borra a ti? No, a mí no se me borra, wey Eh, ¿tú de qué versiones has jugado o qué? Versiones así Ah, no, la original no la tengo, este que estoy jugando es pirata A ver, ya le puse, menos mal porque cada monstruo que mato que lleva armadura, pues Lo equipo con Le quito la armadura y la guardo, pues Ahí me la dejo Uy, ahí viene un ¿Cómo se llaman? Creeper Sí Y ese, wey, te digo dónde me quería explotar El que explota es uno de los Creepers, ¿qué no? Sí, ese es negro, a ver A ver, lo voy a Voy a intentar enfocarlo para que lo veas, a ver Ahí está, mira No, 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 ahí está ¿Ya lo viste? Sí Sí, man No, manches Sí, wey, están Más feos que no sé qué cosa, pero sí, están bien feos, la neta Projete, si hubiera llamado al picolín también Eh, eso, mero Entonces, por lo de la tarea esa, pues Este video no va a durar tanto Pero, pues, algo es algo, ¿no? Ah, mi video más largo fue de 26 minutos Y fue también moviéndole al Minecraft No sé, tal vez unos 10 minutos por ahí No sé cuánto lleva, a ver, voy a checar Ah, sí, ya lleva Ya lleva 5 minutos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me vale, wey, me vale Yo voy a ir a recuperar las cosas que perdí Aunque sé que siguen estando ese montón de monstruos por allá Tengo un zombie De frente, wey Estoy pegando con el... Ese zombie tenía una espada, wey Ya estoy recuperando algunas de mis cosas Sí, pero te estoy llamando con el teléfono en el que lo tengo Eh Y ahí, pues, ya no se puede A menos que... Que estemos en el mismo lugar Pero entre mientras, pues, no se puede hacer nada No, me volvió... Me volvió a matar Me volvieron a matar No, wey, me mataron Cuando estaba ya volviendo A mi... A mi casa A tu choza Esa Mi choza Pero menos mal Eh, pues, estoy cerquita Y volvió a aparecer Y, pues... Aquí no pasó nada ¿Eh? Todo bien Nomás tengo un arco para defenderme ¿Qué crees? También les voy a meter las flechas por las nalguitas No, no No la frieguen esto No, hombre, le acabo... Le quería meter las flechas a un zombie Pero, pues, ya no pude Ahorita cuando salga el video Pues vas a ver las tonterías que anduve haciendo Ahí sí la vas a poder ver más clarito Entre... Ahorita vas a subir el video, wey Pues... Si puedo Y después, pues, le muevo la tarea Pues tú me vas a ir para ver el video A ver... Espérate No, manches Eso es... Pero donde explotó el... El Creeper me dejó bien... Pero donde explotó el Creeper Me dejó bien hecha giras la casa Me la dejó hecha giras Pero... Pero no creas que soy tan perdido Tengo una torre de... En la que me subo Y, pues, desde ahí ataco Pero es que yo ya tengo semanas Que no ataco así Mira, wey Allá hay un esqueleto Te lo muestro Mira el mapa arriba En la tablet Ya Ya, ya, ya la vi Sí, ves el esqueleto Y un Creeper por ahí abajo Sí Y el puente también lo miré No es un puente, wey Es una bajada Estoy arriba de una torre Oh, yo pensaba que era puente usted Sí, pero pues O no puedes ver clarito Que estoy haciendo, pues No puedes No, pues no No puedo verlo Sí, es que la cámara está enfocando directo a mi Directo a la luz Directo al foco, eh Directo al foco, eh Pues, no más me quedan arco y flechas Sí Y, pues, así tendré que pelear ahora Aunque igual ahorita, pues, busco materiales y me hago espadas y Y no hay pedo Eh, problema resuelto Mira, mira, mira Un Este golem se creó una vaca, mira Mira, mira Ese wey se creó una vaca Ese es gigante Sí, wey, ese es gigante Se metió Uy, ya sé por qué me lo estás diciendo Ah, no, perdón No quería ofenderte Se me había olvidado Eso, Dios Pero la neta Yo antes ahí tenía vacas Y qué crees En este juego no hay caballos Lástima, no hay cachoras No hay patos No hay patos No hay cangrejos Ni fundas Ni qué Ni fundas No, güey, ahí ya no le entendí Ahí ya no entendí Ni fundas Dice, fin fundas Sigo sin entender Pero ya déjalo para después Déjalo para después A ver, a ver Voy a enfocar a este aldeano Y quiero que lea su nombre Es tu nombre, güey Sí ¿Alcanzaste a leer? Ahí no se te escucha No, el aldeano Pero sí lo leíste Sí ¿Qué decía? A ver, dilo clarito Fuerte y claro Nel Nel No, güey Que así les puse más nombres A los aldeanos No, 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 no Porque me puse A mi mamá No, no, no No, no Sí, sí, sí Dale pues Ok Elpe Dorro Elpe Dorro Pero no que lo leíste Pues Pero no que lo leíste Pues Sí, pero para que lo leíste A ti no me lo iba a decir Sí, qué crees A mí me da igual ¿Por qué te da vergüenza Decirlo pues? Bueno Espérate que ando como loco Paseando Por montañas Y eso Ah, sí Espérate Espérate Déjate Muestro la granja En la que vivo Nomás voy a buscar Un buen ángulo Para enfocarla Mira, mira Ahí está La granja Esa En la que vivo No, y no tengo Cochis 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 No tengo pollos Y vacas No, pero al pichu Al pichu ya no le decimos así Desde hace más de un año Y se va a quedar así Sí Ale pues Y qué crees Fui yo el que le puso Ese apodo De chona No De pollo Y eso De yopo Ey Ya van 13 Creo que con eso Ya está bien ¿Verdad? No sé tú Bueno Espérate La No manches Las vacas se me murieron Loco No No hay ninguna Aquí debería haber vacas Aquí debería haber vacas Pero no hay Hay un Hay un lobito No más Sí Hay perritos Pero menos mal Todos mis pollos Siguen vivos Mira Sí Ahí anda Ahora mira No le pusiste a tu perro Chato No A ese no le puse nombre Mira Ahí están los pollos Sí Ya lo vi Bien Y pues sí Fíjate Yo aquí Porque ya ves que muchos youtubers Pues se contactan entre ellos Mediante discord Y no sé qué cosas Y yo aquí pues Haciéndole de lo más Sí Y yo aquí Un youtuber de bajo presupuesto Teniendo que llamar Por whatsapp A ver para cuándo Pero yo no soy youtuber Wey ¿Qué? Pero yo no soy youtuber No Pero yo sí soy el youtuber Que está llamando a su amigo Ah bueno A ver para cuándo Si puedo hago videollamada grupal ¿Eh? ¿Con quién? ¿Con el chato? Pues Sí Por lo que veo Está funcionando Ahorita que la estoy haciendo contigo Tal vez ahí luego funcione Una grupal con el chato Híjole Me persigue un creeper Déjame Déjame Déjate que me lo cargo Deja que me lo cargue Con puras flechas Se las voy a dar en el pene Le daré flechas en el pene Ya le di Ya le di Tú te tontadas Ey Madura loco Madura un poco más Díselo al picolín Díselo al picolín No Es caso perdido Güey Pero pues Es buena onda y todo Eso sí Pero sí El vato es buena onda y todo Pero Y por cierto Pasa de lanza loco Y ya sabe Ya sabe güey que él ya me rebasó en suscriptores No ¿No lo sabías o qué? No sé güey cuántos suscriptores tenga picolín No Él ya tiene como 61 Por ahí Y yo apenas tengo 54 ¿Y cómo? 54 En unos meses Me En unos meses Consiguió más de lo que yo pude conseguir En más de un año ¿Sí oíste? Tendré que decirle a más amigos ¿Qué le vas a decir? ¿Qué te Que se Se suscriban a tu canal? Ándale gracias Eso me ayudaría mucho Bueno pues Aquí ya voy a cortar la grabación Creo que ya Estuvo bien Porque pues Le tengo que mover a la tarea Que ni sabía Qué era Bueno Pues Sí Y fíjate Que otra tarea tienes Y me avisas güey Vale pues Entonces Pues eso fue todo Despídete Despídete Martín Vale pues Cuando que quieras Hacer otro video Y no me avisas güey Vale Ah Bueno Antes de despedir Ahora sí de cortarla Se me olvidó mandar unos saludos ¿A quién? A Jaqueldama Es un seguidor Es un seguidor mío Que también hace videos de Minecraft Y de otros juegos Y también También para Emma Sante Este es un Es un niño Que vive en Argentina De hecho su canal Es mucho más grande Que el mío ¿Pero te sigue? Raúl 222 Es de España Y pues Ahí sí yo le gano Pero es Es buen amigo Muy bien Y también para También al pipe Todo eso ya fue De relleno ¿Para quién? Al pipe A la fuma Ahora sí le dicen ¿O qué pedo? Desde todo el tiempo Bueno Y pues Ah sí También para The Pro Gamer 2545 Que ya está retirado Pero no importa Igual le mando saludos Y también para Saludos También para Dayton Dragons 1 Que Fíjate Martínel Durante un tiempo Editó mis videos Bueno de hecho Solo editó 5 de mis videos Pero luego pues También se retiró Él también ¿Tu primo? Eh Se me heró Eh Para los que no lo sepan Dayton Dragons 1 y yo Somos primos Y es todo Eh Sí Primera vez que lo revelo Eh Pues ya No sabía que no sabían Tanto secretismo en el canal Bueno Ahora sí Adiós Sobre